El previo de un fin de semana cargado de definiciones en el torneo La Liga y La Liga Femenina porque ya están definiéndose los clasificados a sus rondas definitivas. También estaremos hablando de las fechas 3 y 4 de las eliminatorias al Mundial de Qatar. Todo esto en el episodio 9 de la segunda temporada de Tiro Cruzado. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Hablemos del torneo que este fin de semana juega su última jornada. Ya 7 de los 8 clasificados a la segunda ronda están listos. Solamente queda el octavo cupo que lo definirán entre Fortaleza y el Atlético Huila este fin de semana. Todos los partidos serán el sábado a las 3 y 30 de la tarde. Fortaleza tiene que ganarle a Llaneros en Villavicencio y esperar que Tigres en Neiva le gane al Atlético Huila. Los otros partidos, Valledupar ya clasificado contra Barranquilla, Unión Magdalena-San Andrés, Deportes Quindío-Orso-Marzo, Cortulua-Real-Cartagena, Leones-Boca Juniors y Bogotá-Atlético Football Club. Las posiciones indican que Cortulua es líder con 30, Unión Magdalena 29, Quindío 27, Leones 27, Llaneros 27, Bogotá 27, Valledupar 27. Hasta ahí están clasificados ya fijos en la fiesta de fin de año. Los que están peleando, Atlético Huila 25, Fortaleza 23. Ya eliminados San Andrés, Orso-Marzo, Boca Juniors, Atlético Football Club y Tigres. En esta semana la ronda por el mundo tiene que ver con las eliminatorias al Mundial de Qatar. Aquí por el lado de Sudamérica se va a jugar la tercera jornada. Es más, a esta hora se están jugando el partido entre Bolivia y Ecuador. Esta noche a las 7 en un muy buen partido, Argentina recibe a Paraguay. El día de mañana tendremos los otros tres encuentros. Abre la jornada la selección Colombia a las 3 y 30 de la tarde contra Uruguay. A las 6 Chile recibe a Perú en un partido que tiene muchísimo morbo. Y a las 7 y 30 de la noche Brasil recibe a Venezuela. Hablando exclusivamente del partido entre Colombia y Uruguay, hay que hablar del historial. En general, en todo tipo de partidos, han jugado 31 veces. 9 veces ha ganado Colombia, 8 empates y 14 derrotas. Le ha marcado 37 goles Colombia a los charrúas, mientras que han recibido 43. Nos superan en el historial. Por eliminatorias, 18 partidos jugados, 5 victorias de Colombia, 6 empates y 7 victorias uruguayas. 25 goles ha marcado la selección nacional, 23 los celestes. El primer partido por eliminatorias se jugó el 16 de junio de 1957. Fue un empate a un gol en la ciudad de Bogotá. El gol de Colombia lo hizo Carlos Arango, que en paz descanse. Y el último partido que se jugó por eliminatorias fue para Rusia 2018 el 11 de octubre de 2016. Empate a dos goles de Abel Aguilar y Jerry Mina. Muchos éxitos para la selección Colombia, que viene bastante remendada por el virus FIFA, que les atacó bastante. Recordemos que no va a estar ni Radamel Falcao García. Recordemos que también tendremos lateral derecho nuevo, porque ni Santiago Arias ni Estefan Medina se alcanzaron a recuperar. Y estuvo en duda hasta último momento David Ospina, pero llegó a la selección, llegó a la convocatoria y está trabajando de muy buena manera. Servicios integrales. Desde 2009 somos la mejor opción en Zipaquirá y municipios aledaños para asesorar sus trámites, convenios, diligencias legales y contables. Estamos ubicados en el Centro Comercial La Alhambra, carrera décima número 423, oficina 103 Zipaquirá. Teléfono 851-9012, celular 320-448-2529. Atendemos de lunes a sábado. Para que no le metan un gol, servicios integrales. Hablemos de la liga femenina que sigue en el desorden de siempre. Parezco un cassette, ya diciendo lo mismo en cada programa. Por la fecha 4 el lunes se jugaron dos partidos. El primero fue la victoria como visitante del Bucaramanga 2x1 contra el Real San Andrés, que de todas maneras empezó ganando con anotación de Nicole Camacho, que recogió un rebote, descontó a la arquera y la mandó adentro. Empató María Paula Guzmán en el minuto 72, quien cabeció un centro desde la derecha ante la flojísima reacción de la portera rival. Y a 7 minutos del final, Ledis Calvo recibió una pelota por el costado derecho y definió con el título de este programa. Con tremendo tiro cruzado. El otro partido fue la victoria del Deportivo Independiente Medellín en el clásico antiatlético nacional 1x0. Laura Aguirre de pena máxima a los 43 minutos, en una jugada donde Mariana Muñoz derribó a Diana Ospina dentro del área. En una jugada sin discusión. Y aquí toca decir una cosa. Resulta que el partido se suspendió por un fuerte aguacero que empezó a caer en Itagüí. Pero entonces la gente que estaba transmitiendo el partido por el YouTube de la Di Mayor decidió cortar la transmisión. Los que queríamos seguir viendo el partido nos tocó esperar hasta el día siguiente a las 11 de la mañana que nos transmitieron el partido completo. El mismo lunes, pero por la fecha 7, Llaneros en Villavicencio recibió a Millonarios y perdió 3 a 1. Las azules empezaron ganando con gol de Lina Martínez a los 8 minutos. En una jugada en donde desbordaron por la derecha, enviaron el centro y ella apareció para simplemente empujarla. El segundo gol fue de Tatiana Arisa. Le mandaron una pelota al vacío, ella picó, descontó a la arquera y la mandó adentro ya sin ningún tipo de oposición. Y en el segundo tiempo hay un remate desde lejos, queda el rebote y aparece Lina Martínez y la empuja para poner el 3 a 0 parcial. El descuento llegó ya en el final del partido en una jugada de tiro penal que mandó adentro Ingrid Vidal. El día de ayer, por la fecha 3, Deportivo Pasto cayó 2 por 1 contra el Deportivo Cali como local. María Camila Martínez a los 45 minutos y Manuela Pavía a los 10 del segundo tiempo, los goles del Cali. Y a 6 del final, Fabiana Llantén puso el marcador definitivo. A esta hora se está jugando Santa Fe Fortaleza y Equidad Llaneros esos partidos por la fecha 8. Y este domingo dos encuentros, por la fecha 5 al mediodía, Pasto Junior y a las 3 por la 9, Llaneros Santa Fe. Seguimos con la dimayorada. Hablemos de la liga que está jugando su penúltima jornada. Esta fecha empezó el martes con la victoria de Equidad Seguros 1 por 0 contra Patriotas. Medellín también le ganó 1 por 0 al Bucaramanga. Millonarios que sigue peleando le ganó 2-0 al Pereira como visitante. Y tenemos nuevo líder, Santa Fe le ganó 1 por 0 a Deportes Tolima. Deportivo Cali venció 3-0 en Vigado. Jaguares empató con Junior 2 a 2. Boyacá Chico como local cayó 2 por 1 contra Águila de Río Negro. Y anoche, en un partidazo, Atlético Nacional venció 3 por 2 a Alianza Petrolera como visitante. Hoy se juegan dos encuentros, los dos que hacen falta. A las 6, Deportivo Pasto Once Caldas y Cúcuta América de Cali. Hasta ahora, y teniendo en cuenta que hacen falta los dos resultados de esta noche, podemos decir que Independiente, Santa Fe y Deportes Tolima son líderes con 37 puntos. Tercero Cali 34, cuarto Nacional 32. Luego aparecen tres equipos con 30 puntos. Los América de Cali, Junior y Deportivo Pasto. Los Escarlatas y los del sur del país todavía no han jugado. Entonces ese puntaje podría variar. Equidad Seguros tiene 29 y hasta ahí estarían los clasificados. Eso sí, Águilas de Río Negro con 28 está peleando. Millonarios con 27 también está en la pelea. Y Once Caldas con 26 puntos también tiene intereses. Tengamos en cuenta que Once Caldas tampoco ha jugado, que juega esta noche. Entonces por eso lo metemos en la pelea todavía. Bucaramanga, Envigado, Deportivo Independiente Medellín, Alianza Petrolera, Jaguares, Pereira, Chico, Patriotas y Cúcuta ya no están en el lote para pelear. Ellos ya están pensando es en el torneo alterno que se va a realizar para ver si pueden acceder a un Copa Copa Sudamericana el próximo año. Este fin de semana se juega la última jornada. Todavía no se ha definido por parte de la Di Mayor ni el día ni la hora en la que se jugarán los partidos. Lo único que se sabe es que el lunes tendremos el sorteo ya de los cuartos de final. Los partidos Patriotas, Jaguares, Río Negro, Águilas, Deportivo Cali, Millonarios, Alianza Petrolera, Atlético Junior, Boyacachico, Envigado, Deportivo Independiente Medellín, Nacional, Cúcuta, Tolima, Once Caldas, Bucaramanga, Santa Fe, América, Equidad y Deportivo Pereira, Deportivo Pasto. Y cerramos con el gol rebuscado de esta semana. Nos fuimos hasta Bélgica porque allí un amigo de nuestro compañero Juan Belandia actúa de muy buena manera. Estamos hablando de Marlos Moreno. Él actúa en un equipo que se llama Lomel y el fin de semana vencieron 3x1 al NXT en la liga de aquel país. El hombre marcó el segundo gol, recibió una pelota desde la izquierda hacia la derecha donde él allí tomó el balón. Enganchó hacia adentro, hizo una diagonal y la mandó a guardar con un tremendo remate. Típico gol de jugador de PlayStation. Con ese golazo entonces nos despedimos por esta semana. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención y hoy un saludo muy especial a la gente de Winsports. No presentan la liga femenina pero sí banean y sí bajan de Facebook los programas que sí presentan la información. Así son ellos. Un saludo para todos. Nos encontramos la próxima semana en el episodio 10 de la segunda temporada de Tiro Cruzado. Chao.